Tomá, yo recogí alguna ropa. ¿Qué pensás hacer? No sé. Tal vez vaya a Buenos Aires. Allí vive tío Gabriel. Con los gitanos. ¿También usted tiene algo contra los gitanos? No, Roberto, no. Pero... Si no encontrás a tu tío, tenés algún problema. Esta es la dirección de un buen amigo. Tiene un circo. Te dará trabajo sin hacer preguntas. Y esto también te ayudará. No es gran cosa, pero... ¿Por qué hace usted esto? Para pagar en parte... una vieja deuda. No. 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 ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¿Vos sos Roberto? Sí Idéntico a tu padre ¿Sabes quién soy? Tío Gabriel ¡Roberto! La última vez que te vi, tenías siete años Sos el vivo retrato de tu padre ¡Chicas! Chicas, ¿saben quién es este buen mozo? Mi sobrino Roberto ¿No es cierto que se parece a mí? Vamos, ¿qué más se quisiera usted? Vení a bailar con nosotras He 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 he... ¡Gracias! 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 Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo habrá de ser Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas tan solo para ti ¡Gracias! 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 Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al filo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Más tú te vas de mí, como se aleja el sol Si estás conmigo, río y soy feliz Si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la niebla Porque cuando tú llegas en ti En ti, mi amor, en ti, en ti, mi amor, en ti existe el sol Lá, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a brindar por los novios. Carmelo, este es mi sobrino Roberto. Carmelo es el padre del novio. Sí, tengo el orgullo de ser el padre del novio. Un gitano que se casó con una gitana. Con una mujer de su raza, como debe ser. Bueno, Carmelo, vamos a brindar. Sí, pero esta es una fiesta gitana. Y los que no son gitanos, sobran. Carmelo, estás en mi casa. Y no te permito. ¿El qué? Vos fuiste el primero en repudiar a tu hermano cuando se casó con una cualquiera. No, no, no. Ya sabía que no podría vivir entre ustedes. No, Roberto. Yo ya perdoné a tu padre. Bastante castigo tuvo. ¿Castigo? Si aceptás vivir entre nosotros.